Como parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, estamos también este día supervisando el inicio de la instalación de la señalización y la instalación del dispositivo de manejo de tráfico que vamos a tener en la zona durante los próximos cuatro meses para garantizar y minimizar los problemas de tráfico que podemos tener en la zona debido a la restricción de circulación que se va a tener implementada. Queremos hacerle un llamado a toda la población que circule por esta zona a partir de este día a que tome precauciones adicionales en la circulación, a que respete a todo el personal que va a estar trabajando aquí en la zona así como también a todo el personal de la policía y de los gestores de tráfico que se van a encontrar en la zona para ayudar a garantizar la facilidad en la movilización a través de este contexto y esperamos pues que en los próximos días podamos tener ya algún tipo de regularización de que nos acostumbremos a esta nueva manera de operación que va a tener este tramo para poder de esta forma reducir cualquier problema de circulación en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!